Vamos a entrar al estudio para que nos platiquen ahora si bien a detalle como fue que escuchó esto Pues ya anda acá Tino, Olimpo Bienvenidos Pues ya llegamos acá al estudio de Tino y de Olimpo aquí en Carvajal Que son los creadores de Los Jefes No Me Quieren Pues ahí están ya los, parte de los cuadros de los papis, los jefes El número uno de la canción de El Sable, Televisión, Radio Todo guardado aquí ya tienen pues estudio y queremos ver ahora si como fue que hicieron el éxito de Tus jefes no me quieren, aquí ya vemos que ya tienes preparada la sesión Cuéntale a toda la gente porque pues ustedes son los que lo hicieron Mucha gente la conoce así como está Les vamos a explicar paso a paso Dicen tus culpes que a mí no me quieren Eso es lo que mucha gente conoce pero Este en realidad la letra no era esa ni no llevaba trombones Y no llevaba tampoco el organito que suena en el fondo La versión original no tenía trombones, no llevaba letras de tus jefes Y la versión original era esta, no estaba completa Ahí va esta Así es como la tenía Como me la presentó a mi fino Este tema así lo tenía con esta letra Bueno, así me lo presentó Tino el tema Ya con el arreglito él hizo ese arreglo de la entrada del acordeón Y con esa letra la llevaba Entonces cuando él me llevó, me fue a ver a la casa Ya me la presentó y le dije pues Como que no me dice nada, vamos a meterle la letra de lo que te está pasando ahorita De tus broncas que tienes, tus familiares y eso Porque él la andaba tomando mucho Y me fue a ver Entonces le digo, mira, a mí me gusta el arreglo Soy bonito Pero vamos a meterle otra letra Yo le dije, vamos a meterle otra letra Y ya le empezamos a hacer la letra La desglosamos Y ya fue que Como había hablado yo con Martín Olvera del grupo de ensayo Que él iba a mandar dos temas Entonces le envié otro tema El original A ver, pon el tema de... Llegó la hora Llegó la hora Ahí tenemos este tema Se llama Llegó la hora Que se emitió Oleto Carabajal Este tema se le envió a ensamble Este se le envié Se le envié al grupo de ensamble Este tema Este fue el que le envió a ensamble Pues ellos Hicieron de las ollas también para Para que tus cabezes no me quieren Fue un éxito Estos trombones los que están acá Fueron los que se le metieron El tema de tus cabezes no me quieren Llegó la hora De rumbiar Llegó la hora en Guarachá Llegó la hora de bailar Entonces esta era la... Esta fue la primera... La canción donde ustedes sacaron Este tema Este tema Se lo envié a Martín Olvera Junto con... Bueno, este tema Iba así como se lo mandé Ponlo otra vez la entrada Este tema Así se lo envié a... Así se lo envié a... Ya me llevé Paralo Ok Este tema Llegó la hora de rumbiar Se lo mandé Este... A ensamble A Martín Junto con tus jefes no me quieren Pero... Él agarró la entrada De este tema De... Llegó la hora de... Le gustó la entrada de los trombones Y se la... Todas tus jefes no me quieren Este tema de... Llegó la hora De llegó la hora Es un tema Que yo compuse Entonces así fue como... Fue como... Ajá Fue como que él agarró La partecita de esa Y ya de la otra canción De la entrada De la regla Que hizo mi sobrino Tino De... De la entradita De... Que... Que te mostró hace un ratito ¿Cuál es? La entrada de esta Eso ya Él... Le mandamos las canciones separadas Las dos Y entonces Él lo que agarró Martín Fue la pura entrada Se la acomodó A... Al tema De tus jefes no me quieren Y ya fue que la... Y ya la letra Toda entera Ya como la... La armamos pues Fue de que... De que la otra letra Que él ya tenía La... La versión original Que la... Es la que puso él La... Con la otra letra Eh... Pues yo... Yo le dije Mira... A mí me gusta La... El arreglo De... El arreglo de... A ver con los sonidos Me gusta el arreglo Que le hiciste Pero me gusta... Me gusta la entrada Me gusta Pero lo que no me gusta Es la letra Que le... Que... Esto... ¿Cómo va la letra? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Cántala así Acapela La... El... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que ya no quiere saber nada Que ella es feliz Y que está enamorada En las noches Sufría por ella Lloraba Me di cuenta Que ya no era Lo que buscaba Así me la mostró él Entonces le dije Pues no me dice nada Vamos a hacer Anótame la letra de De tu rap Del rap que tienes de tus jefes no me quieren Tus padres no me quieren Ah, sí, mamá, tus padres no me quieren Él tiene el rap De hecho la va a mostrar Está en YouTube Es la misma versión de la letra De la historia De lo que a él le pasó Eso fue un caso De la vida real Que él Él compuso un rap Una historia Entonces a mí me gustaba esa historia Vamos a meterle la historia De tus padres no me quieren A esta canción O sea Es que la letra no me gusta Vamos a hacer la historia Yo en realidad yo le dije Para que se la mansa a tu novia Nada más Sin pensar que iba a ser un éxito Aquí está Ahí está Él la había hecho así Ese es desde antes Ese fue en 2016 Si ven ahí en YouTube 2016 Él la hizo Esa letra Es la misma historia De tus padres no me quieren Y entonces yo agarré Y empezó Y a tus padres no me quieren Y no sé qué voy a hacer Y es que no sé qué prefieren Y no dejo de beber Y a tus padres no me quieren Y empiezo a enloquecer Y es que era un mujeriego Que te quiera Pa' joder Pa' coger Bueno Entonces él A mí me gustaba eso Antes de que existiera Esa es la raíz De tus padres no me quieren Se llama Tus padres no me quieren Entonces él Yo le dije Vamos a meterle Ya tenemos el arreglo Ya tenemos esto Vamos a meterle esa letra Entonces como ya la canción te lo pide Como va el arreglito este Le digo pues Hay que meterle Dicen tus padres Que a mí no me quieren Y ahí lo mismo Y te aguitas Y por eso te sales a beber Y empezamos a hacer la letra Junto con él Y aparte pues Que dice Que ahí en la letra De que él dice Que soy un mujeriego Y que te busco Solo pa' coger Y que soy mujer Y que te busco Solo pa' coger Así era original De hecho así se la mandé a Martín Y Martín Olvera Me habló Me dice La verdad no le puedo meter coger Porque Pues no me lo van a tocar en radio Le digo Pues ponle joder Entonces la original Este Él De esa letra La metimos de cumbia Entonces ya Ya este La adaptamos Con continuo La letra Todo lo hicimos Y ya el coro Yo le dije Mira Bueno Se necesita meterle un coro Yo le dije Vamos a meterle El gancho pues Lo que se le llama el coro El estribillo El gancho Que la gente ¿Por qué? Pues ¿Por qué no me quieren? Pero debe haber un por qué Digo ¿Por qué eres tú mi amor? Nada Nadie nos va a separar Le digo Vamos a meterle ese coro Y ya lo anotamos Y le empezamos a armar Y Y pues ya Fue que él Que le digo Pues ya está Tú ya traes tú Toda la base Yo No ves que a mí No me quieren Yo te busco Me salgo a beber Yo me aguito Y me salgo a beber ¿No? Toda la letra La empezamos a hacer Y él de hecho Ya tenía Era como Una historia de Era una serie de Netflix Era una historia Era una historia Era letra Todo lo del rap Me lo anotó él Digo Anótamela En una libreta ¿No? Entonces él me anotó Toda la letra La letra Pero era un cheletrón Que Como para 10 rolas más Que le digo No mames Aquí son 10 canciones Le digo Vamos a hacer lo más importante A ver Que no te quieren Y te sales a beber Ok ¿Y qué por qué? Ah porque es un Mujeriego Y Porque soy mujeriego Y que Y que Y que nada más la buscas ¿Para qué? Para que Y que te busco Solo para joder Para coger Decía ¿No? Y que Te están jodiendo Y te corren Cada rato ¿No? Porque él de hecho Ya Tiene una relación Que ya vivían juntos Con su Su pareja Entonces Que lo estaban jodiendo Siempre Como él vivía En la casa De sus suegros Pues lo corrían Cada rato O sea Tienen más derecho ¿No? Este A veces De Los suegros Cuando uno se va a vivir A la casa de un suegro Pues Pues Te 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 tratan No te tratan Igual Pues ¿No? O sea Siempre te Buscan pleitos Y todo Entonces pues Él siempre lo corrían Y ¿Por qué? Anda de Mujeriego Borracho Y que Dice ¿Por qué? ¿Qué dice la letra? Que Maguito me salgo a beber Que no me querían Por ser un vago Y Y loco Loco se referían Es como Decían que me drogaba O algo así Andaba de loco Pues en las fiestas En la party De hecho la letra decía Que soy un drogadito Y yo Le dije No es que vamos a meterle Un loco Borracho Nada más También Y ya Entonces fue La fuimos armando La letra Y la que en realidad La conocen todos Pues ya todos Todos lo hicimos nosotros En El El coro La letra La acomodamos Al estilo de cumbia Y ya lo único Que Que Bueno La versión original Que Eran Dicen ¿Cómo era? Dicen tus padres Decían No decían tus jefes Ajá Era Dicen tus padres Que a mí No me quieren Entonces Así De hecho La grabó en ensamble Así Y me la regresó Martín Martín Olvera Me la regresó Y Oye Oiga Y así quedó Quedó bien De hecho Como Y Yo la tengo La versión Este Ellos también La tienen Esa versión Dicen tus padres Que a mí No me quieren Entonces Él Me dice Oye Güey Pero como que Aquí en México No se le dice Padres Güey Se le dice jefes Pues aquí Los chilangos Así Pues así Hablan Que ahí vienen Tus jefes Le voy a cambiar Tus jefes Y yo Pues sí No te Métale Lo que quieras Ahí Entonces Él le cambió De hecho La grabó En las dos versiones Dicen tus padres Que a mí No me quieren Y al otro día Me la manda Ya le metió El cachito Dicen tus jefes Y ya quedó Y ya quedó Como tus jefes Le digo Pues Como tú veas Tú Aviétala Como tú veas Pero nosotros Sin pensar Que iba a ser Un éxito Pero ya En realidad Nosotros Ya le dimos El arreglo Hecho Y la entrada De la De los trombones Pues la agarró De la otra canción Y de hecho La otra canción También la grabó La mía La de Llegó la hora De rumbear Esa nada más Que se la adaptó Los trombones Se las adaptó Él A esta A esta misma canción De tus jefes No me quieren Y ya fue Como ya la conocen Este El arreglo entero Y la letra ¿Cómo está la canción original? Así le dimos todo No le metió Ni más letra Ni le metió Más arreglo El mismo arreglo Lo que le metieron Fue en el ensamble Sí señor Y le metió Él le cambió El lugar De tus padres Le puso tus jefes Y yo le dije No pues está bien Pero pues Es como cuando Tú le Le cambias A una canción Algún detalle ¿No? Que dices Este Este Te quiero No mejor le voy a poner Te amo Ah bueno Sí mejor Le voy a poner Te quiero Mejor Pues no la amo Te quiero Pero no Por una palabra Pues Es el mismo significado Y yo creo que Él tuvo razón En cambiarle A tus jefes Porque La onda Por el estilo Coloquial de México ¿No? Que allá se maneja Exactamente Pues deja ver Es que tus jefes No me quieren O sea Voy a pasar Voy a Estudir Tus jefes Me andan corriendo Entonces Él Él Sí lo adaptó Al estilo Que es allá En México Pues que bello Se escucha más loco Sí pues Esa ya Es el estilo Coloquial Que tiene la ciudad De México Es el himno Es el himno De todos los choferes Del transporte público Allí en México Saludos para todos Sí o sea Es parte Que aportó Martín Olvera Es un buen amigo Entonces cuando yo lo vi En el programa Del joque Y que dije Estaba con la ruana Al otro día Le volví a Martín Sabes tira Tengo unos temas Martín Te los voy a mandar Y me dice Enviámelos Porque estoy en el estudio De grabación grabando Y fue el que le dije A mi soberano Vente vamos a armar Y fue el que armamos Este tema Los jefes no me quieren Y ya se la enviamos Como con letra Así como ustedes La mostraron ahorita Se le envió Y la voz No la enviaron Este Pues grave La grabaste tú Normal No de hecho La voz yo le dije Le dije Él la había metido así Con la voz La voz estaba así Ajá Y yo le dije Mira Como están pegando Con la ruana Le dije Es que La ruana Grave Le dije Bájale una octava Antes de enviárselo Le dije Bájale una octava Le voy a poner Como es desde cero Voz Normal De hecho también así va el coro Este Con una octava Nada más Y ya si le ponemos la octava Ya suena diferente Y ya fue que ya la salvamos Y si le enviamos Y le enviamos la canción Como Ponla Este Hasta donde Del principio Ya con los trombones Ya que Ya como quedó No tienes ahí los Hasta donde Y le devié a partir Y le enviamos En la parte Y le dejamos Heena la voz Oye Y le Harley Ahí no tiene la parte de los órganos Ese de Él la tenía así el arreglo Y yo le metí la parte del organito A ver pon otra vez Ahí no tenía el órgano Le digo pues necesito rellenarle Porque ese espacio ¿Qué le vamos a meter? Le digo pongo un organito Le dije Tino este Pongo un organito Y ya le dice no pues a ver Y ya empecé yo Entonces yo Y a mí me gusta hacer los arreglos Una figurita Donde no se encime en la voz Y que vaya muy aparte Un arreglo donde vaya solito Como que va contestando A mí me gusta hacer los arreglos así Un poquito más populares O sea Después terminando la voz Me gusta meter la figurita Y antes de que entre la voz Termina la figura Entonces fue Dicen pues que ves que a mí No me quieren Entonces yo siempre hago como una contestación En mis arreglos Entonces esa parte del arreglo Yo se lo metí Él hizo la parte de Y la parte de De la letra que le acomodamos Para hacer la canción El ensamblarla Entonces Le contestaba el órgano a la letra Y ya fue como quedó así Ya con el organito A ver Lo hago Lo hago Entonces yo le dije pues Un organito A mí lo que me gustó Del grupo de ensambla Y Martín Que me respetó Todo Yo hasta le dije Oye Toda madre que le metiste Hasta el organito La contestación Porque a veces pierde la esencia ¿No? Yo digo que algo Algo de raíz A veces pierde la esencia Cuando alguien Le das una canción Le cambian Le cambian mucha letra Le meten otro 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 arreglo Pierde todo Pierde todo En la esencia Entonces lo que Yo le agradezco A Martín Hasta le hablé Por tener Cuando me lo envió Por WhatsApp Le dije Oye Le metiste todo Como debe ser Le dije Buena onda Que le metiste Hasta el organito Y respetaste la entrada De las figuras De De la entrada Del acordeón Respetó todo Y de mi otra canción De Llegó la hora Le metió los trombones La entrada De La hora De Esa parte Era de mi otra canción De Llegó la hora De Rubia Llegó la hora De Guadalachá Esa se la adaptó Al principio Él Para La misma De Tus jefes No me quieren Pero Esa era De mi otra canción Pero Él Le dije Oye Le dejaste la entrada Pues está bien Se oye bien Algo Como Haciendo un llamado De hecho A él Porque Ese tema De Llegó la hora Se la di Ensemble Como para Su presentación De Sus entradas O sea Como que Está la gente Esperando Y le entran Los metales Como un llamador ¿No? Y qué onda Llegó la hora Llegó la hora Entonces A él Le gustó La entrada De mi otra canción Y se la metió No hubiera pasado nada A lo mejor Si la entrada Que mucha gente Nada más Escucha esto Luego Ya saben Que estos No me quieren A lo mejor Tal vez Si no le hubiera metido Esa entrada Tampoco Tampoco hubiera funcionado Y a lo mejor La entrada Que le hizo De mi sobrino La entrada De A lo mejor Si no hubiera llevado Esa figurita A lo mejor Tampoco hubiera pegado ¿No? Y Y Y son muchos complementos Y el coro también Que yo le dije Ya está Ya acomodamos Tu letra La acomodamos En cumbia Ya Ya le Este Faltaba el coro Entonces yo le metí El coro Porque eres tú Mi amor Por eso es que Entre los dos Armamos la letra Y la música Y entonces Eso Ese detalle De De un complemento De hacer los dos Este La letra El coro Y el complemento Se puede decir Que Martín Por cambiarle En lugar de tus padres Cambiarle tus jefes También es Si a lo mejor Si se hubiera aventado Por tus padres A lo mejor También no hubiera pasado nada ¿No? Nosotros no sabemos Dios Puso un granito de arena Para cada quien Para cada cabeza De cada quien ¿No? De él Para mí Para Martín O sea Pero es algo Que se conjuga Este Algo que queda Algo que Que después Nosotros Todos lo hacemos Sin pensar Que vaya a ser Un éxito O sea Todo Todo compositor Trabajamos Haciendo las cosas Lo mejor que podamos ¿No? Y un arreglito Me van a hacer Un arreglo Para tal grupo Que para Arreglo colombiano Que para Para Super show Los basses Para varios grupos Asocios de ritmo Que les hago arreglos A varios grupos Entonces Pues Uno hace lo mejor Que puede ¿No? Este Con ganas ¿No? Ya Si la gente Lo acepta Y les gusta Pues Adelante Es una bendición De Dios ¿No? Entonces Aquí se conjugaron Muchas cosas Se combinó Dos Tres canciones Llegó la hora De rumbear La otra La Tus padres No quieren Y la La de rap Fueron muchas cosas Esto es lo que la gente No sabe Piensa que ya Nada más Ya cuando la oye Ya armada Y todo No pues es que La canción es así Es así Entonces Que bueno Que nos visitaste Este Para que te explicaran Más o menos Yo nunca se me había ocurrido Hacer un video De esto ¿No? De por qué Cómo armó Porque en realidad Nosotros sabemos Todo La raíz Que le hicimos Fuimos nosotros Del problema Que tuvo Mi sobrino De De Familiar Que tuvo Que ya Él ya De hecho Tal vez A veces Una historia Real Puede ser Que Como un Subliminal O algo que se identifica A la gente Porque eso nos ha pasado A mucha gente Que aquí Aquí tienen sus suegros A nadie Que le robó A la hija ¿No? ¿A quién Le va a gustar Que mi yerno Ande de borracho Y de mujeriego Con otras mujeres Y de Oye cabrón Huevón Y que No trabaja No Entonces A ningún suegro Le gusta eso Entonces Yo le digo Cabrón Pues Tienen razón Pues vamos a hacer Este Vamos a hacerla en canción Y se la mandas Dejó así Y ahí Se la mandas Pero nosotros Lo hicimos sin pensar Que iba a ser Un éxito Un boom Internacional La mera verdad Y pues agradecemos Para despedirnos A A toda la gente Que ha apoyado este tema A tus jefes No me quieren Y Hay un Este Pues atención Más o menos En cómo Lo armamos Que Que pues Ahora sí Que Donde sea que vamos Nosotros También lo escuchamos Ya he ido A Guanajuato A varios A varios estados En Tijuana Y donde se ha escuchado Este tema En Estados Unidos Mis sobrinos Que viven en Estados Unidos Nos mandan el tema Entonces pues Que tío La canción Que compusieron Con Continua Y nos mandan muchos videos Y muchos amigos igual Entonces que sigan Apoyando este tema El éxito 2018 2019 Y 2020 Hasta la ficha Hasta la ficha Hasta Donde siga Mientras lo sigan apoyando En primeros lugares Edición Radio A varios que lo tocaron La que buena Reventó musical Estamos cumpliendo el mundo Para todas las personas Que nos siguen Este En todo el país Más que nada Este Espero que Nos sigan También con nuestra música Nosotros somos Los jefes del amor Este Ahorita llevamos Tres Cuatro videos Y espero Les guste toda la música Que estamos haciendo Me pueden seguir En Facebook En Youtube Estoy como Tino LNM Arturo Carvajal Olimpo Carvajal Los jefes del amor En Facebook Y en Youtube Si quieren Estamos cumpliendo el mundo Saludos desde Zumpango Si te gusto Si te gusto este video No olvides suscribirte Al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos Todos los días De la mejor cumbia del mundo Y activar las notificaciones No olvides suscribirte No olvides suscribirte